Ah, los taquitos, el patrimonio de México, esa obra creada por Dios, heredada de los mexicanos, que si de papa, de adobo, de frijolitos, sin duda tenemos un chingo de olores, sabores y colores, pero hoy conoceremos uno nuevo, el taco de obispo, este solo lo preparan en un lugar, y hoy viajaremos solo a conocerlo, vamos a tener la oportunidad de ver como es la elaboración del obispo, ¿cuánto tiempo lleva el obispo cada 8 días? 60 años, 60 años, si, miren quiero mostrarles el ingrediente secreto, es momento de llenar las pelotitas, tenemos una tripa de res como esta, y vamos a llenarla en lo mismo, el obispo es un platillo de desviviente, hecho desde hace muchos años, por herencia del estadio. Miren, el obispo es un embutido de cerdo, lo cuecen dentro de una tripa, no se escucha muy rico, pero cuando lo pruebas, tu boca empieza a babear. Miren, todo esto es el obispo, y viene bien retacadito, este taco nos costó 24 pesos, pero aún falta tunearlo para que quede versallesco, vamos a echarle acá su salsita, miren nada más, miren, ese le llamo su baño maría, miren, aquí está, el tan famoso taco de obispo. sacos de obispo, no mames, entra en mi top 3 de los sacos, de todas las partes que he probado, está muy delicioso, eso sí le llamo un poema. Solo los días jueves y domingos lo venden masivamente, varios comerciantes salen afuera de su casa y lo venden por kilo o por taco, pero mientras, entre semana, lo podemos encontrar aquí en el mercado, y algo bien chistoso es que las jefecitas te dicen, mira güero, ven, pruébalo, y aunque esté en moreno, te dicen güero. A ver, miren, joven, pase a probar el obispo, tenemos obispo, carnita, chicharrón, pase a probarlo, joven, sin compromiso, si le gusta, lo lleva. Miren, el obispo es único, lo único que cambia es el sazón de las maestras obisperas, a ver quién le mete, que si más especias, que si más tiempo, más o menos tardan entre 4 a 5 horas en elaborarlo, es tedioso, por eso es único el obispo. Muy bien, ahora vamos a tener la oportunidad de ver cómo es la elaboración del obispo. Para esto hemos venido a la carnecería Alcanica, ahí es donde nos van a enseñar cómo es que se hace y cómo se elabora. Ahora sí, hemos llegado a la cocina, es aquí donde se va a hacer toda la machaca. Miren, quiero presentarles a Doña Ale, mejor conocido como Doña Güera. Doña Güera lleva 60 años cocinando este rico manjar, la receta la ha pasado de generación en generación. Sí, exactamente. ¿Por qué se le llamó así obispo al taco? Antes se llamaba rellena de sesos, pero como nos visitó el obispo, de ahí se le quedó obispo y hasta hoy día es obispo y es muy famoso, no nada más aquí en Tenancingo, sino en parte de la República Mexicana, nos vienen a visitar muchos clientes que quieren saborear el obispo. Es muy popular. Es muy popular, es muy rico. Se vende como pan caliente amigos, en una oreja ya lo vendieron. Todo el día tenemos obispo calientito que pide y pide la gente. El obispo son unos ingredientes de pierna de puerco, como esta calidad de carne, que lleva chile manzano, jitomate, epazote y cebolla, todo desinfectado para que el cliente quede satisfecho. Aquí nuestro amigo está destazando la carne para poderle echar al molino. Una vez destazada, se empieza a moler y juntamente van los ingredientes para cada cantidad de obispo. Miren, quiero mostrarles el ingrediente secreto. Es el ingrediente secreto de la jefecita de la maestra que nos espera. Y es una sal combinada con varios ingredientes que únicamente sabe la jefecita. Y eso es lo que lo hace único cada obispo de cada lugar. Miren jefecita, la guaterra de su cerecita. Ya que se cuenta con su sal, se procede a revolver de una manera uniforme para que todos los ingredientes queden en una equivalencia con la carne y no quede un pedacito, no le tocó epazote, no le tocó jitomate, cebolla. Por eso queda tan rico. Nuestro obispo es un platito tenancinguense, hecho desde hace muchos años por herencia de mis padres. Esto es lo que ellos me heredaron a mí, el sabor, el sazón, los ingredientes más que nada. ¿Usted cuánto tiempo lleva haciendo obispo cada ocho días? 60 años. ¿60 años? Sí. Miren, es una receta de 60 años. Exactamente. Miren, el siguiente paso es batir toda la carne con los ingredientes y fíjense, obviamente usamos los guantes para no contaminar la carne, a modo de que quede chiclosona. Si pueden darse cuenta, el color ha cambiado, se pueden ver los cachitos de epazote, jitomate. Una vez ya batida bien la carne con su ingrediente secreto, es momento de llenar las pelotitas. ¿A qué me refiero con esto? Miren, tenemos una tripa de res como esta y vamos a llenarla del obispo. Así la llenamos hasta tenerlas con una pelotita como esta. Así es como su presentación del obispo. Son pelotitas de tripa rellenas de carne molida. Miren, así ya está. Ahora mi jefe la va a cerrar. Verán, es que es una pelotita, ya formó un embutido. Es llenarla hasta el tope. Miren, el jefe, ay, se la pelotota, ¿eh, jefe? Tiene que quedar bien retacadito. Miren, la pelotita. Y hasta se ve un poquito las venas. Sí. ¿Ven, mi pillo? Ah, sí. Miren, el jefe le anda haciendo sus agujeros para que se le salga toda la grasita y quede magro el obispo. Ahora es momento de hervir las bolitas. Ahí le va. Ahora toca esperar dos horas, dos horas y media en que se cueza la bola. Es un proceso tardado, pero es bien sabroso. Bien, han pasado ya tres horas y el obispo ya está cocido. Es momento de ver cómo ha quedado. Ay, güey. Ya quedó, amigos, miren. Hasta el color ha cambiado, ¿eh? Sí. Tiene un olor como de carritas, pero el sabor es diferente que las carritas. Miren, ya está cocido aquí. Es como es un baño mariano, jefe. Verle un chá, güey. Exactamente. Después de un minuto en la freidora, sale el obispo con otro tipo de tono. El jefe le llamó más romántico. Sale en color oro. Una vez freído el obispo, ya está así de poquito de estar listo para comer. Vénganse, carnalitos. Vamos a ver el resultado del obispo. Miren nada más, amigos. Con ustedes, una obra maestra. Miren hasta, sale el humito, ¿eh? Ay, doña Güer, ¿eh? Felicidades a la chef. Gracias. ¿Puedo agarrar un cachito? Miren, esta es la famosa carne de obispo. Véanla, aprécienla. Y solo aquí, en el pueblito de Tenancingo, lo venden. Es momento de probarlo. Ay, qué. No, felicitaciones. La master, la master. Felicidades, ¿eh? Te quedó bien saboroso el café. Sí, co. Felicidades, ¿eh? Gracias. No manches. El sabor es un poquito difícil de explicarlo, ya que es único. La verdad, nunca he probado un taco con ese mismo sabor. No hay otro tipo de carne que se le parezca a este embutido. Si lo combinamos con salsitas, con sus limoncitos y unos pápalos, uff, uff, ¿eh? Miren. Está lechicloso. No se le arrojó. Miren, ahí les va. El taco de obispo anteriormente se le conocía como el taco de sesos. Pero todo cambió hasta la llegada de un señor obispo que venía de Toluca y llegó al pueblo de Tenancingo. Los pobladores le acercaron este majar, este taquito, y al obispo le encantó. Fue un éxito para él. Como al señor obispo le encantaba demasiado, pero demasiado, se le conoció y adoptó el nombre del taco del obispo. Miren, como Doña Guara hizo 10 kilos para la demostración de este video, vamos a compartirlo con toda la habana. Obispo, obispo, gratis. Con otro taquito ahí. ¡Gratis los tacos de obispo! Obispo, obispo, gratis. Que los palitos, que su servilletita, miren, Doña Guara se pulió. El taco de obispo es único en este lugar, no se vende en otro sitio, sin duda alguna estamos hablando que este taco es parte de la cultura de Tenancingo. Quizá hoy no es jueves y domingo, pero el taco de obispo está diario en el corazón de todos los tenancingenses. Se acabó todo, el obispo, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue el obispo. Todo es que llegar allí. Es que el obispo está durosísimo. Querido comer. ¡Más, yo me voy a llenar y no voy a comer tacos! ¡Aquí todos les damos la prueba! Y el que más les guste, usted puede comprarlos. ¿Ustedes les gusta el obispo? No. Claro. ¿Y les gustan las chivas, eh? Y las chicas. Oye, ¿cree que en otro lugar venden el obispo? No, yo no, no he visto. Solamente aquí, pero aquí. Que lo voy viendo, dije, es mi chico. Sí, jefazo. Aunque le vaya la chiva, lo quiero, jefe. Aunque le vaya. No le hace que sea de la América, no hay problema. Sale mi jefe. Miren, hace un ratito acabamos de recibir la noticia. Miren, llegamos a 5 millones. No, si son un chingo. Nunca le imaginé que llegáramos a tal magnitud. Esto es gracias a ustedes que nos ven los videos. Y sin duda alguna, el gran equipo que traemos atrás de todos los videos. La gente anda chambeando los 365 días del año. Para hacerles un video bien bonito, bien padre. El antes se siente bien bonito. Es algo melancólico, pero satisfactorio. Porque el resultado ahí está, ¿no? De un trabajo de años, amigos. La neta, se siente bonito. Tenga un bonito día. Nada más vamos a llevar esto. Rápido, es rápido. Es rápido. Es rápido esto. Es una broma, carnal. No te espantes. Como verán, nosotros realizamos viajes con solo 5 pesos. Y yo llegaré. Llegaré con este bonito presente. Gracias, chico. Aquí es donde alrededor de 25 personas huerven. Y fíjense cuántas cucarachas son. Yucuna es el municipio más vulnerable y más pobre de todo México. Ahora se va a dormir con un colchancito. Bienvenidos a otro video más de chico malo. Chico malo. Probablemente este lugar sea el más peligroso de todo México. Estamos en una zona de alto riesgo. En este lugar se vive una batalla. El día de hoy vamos a regalar este trailer lleno de juguetes. Fíjense, el volcán Popocatépetl es el quinto más activo del mundo. Vamos a acercarnos lo más que se pueda al volcán. Jeringas tiradas en el suelo. No sabemos a qué terreno nos estamos metiendo. El día de hoy tenemos el palo encebado. ¿Qué dice toda la gente que van a participar? Acapulco en estos momentos está hecho pedazos. Las máquinas no paran. Están trabajando día y noche. El día de hoy intentaremos cruzar hacia los Estados Unidos en menos de 24 horas. Pero el verdadero reto es que no llevamos ni un peso en el bolsillo.